...le va a regalar el absoluto, ¡allá viene el disparo! ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Evangelista! ¡Ah! ¡La midió Balzárraga! Y llegó la anotación de pierna derecha, a la hora de que se quiso acomodar la guardameta del equipo de Basatlán, el balón ya estaba en el fondo de la red, Diana Evangelista, adelanta el conjunto Regiomontano. Sí, bien por Diana Evangelista que aparece ahí, mal medido por parte de Mariana Zárraga, van a estar apoyando a lo que viene a ser a la jugadora Daniela Solís. ¡Acá viene el equipo de Monterrey! ¡Llega la anotación! El 2 a 0 a favor del equipo de Monterrey, apareciendo en el marcador, teniendo hasta el momento una ventaja considerable, el conjunto de las rayadas metiendo el gol, dándole la oportunidad todavía al equipo de las rayadas del Monterrey, José Manuel Correa. Muy buena oportunidad la que se le presenta a la jugadora de Monterrey, por supuesto, un disparo cruzado, nada por hacer por parte de Mariana Zárraga, la jugadora con el número 18, es la que hace la anotación recién ingresada, Ailín Avilés. Aparece Avilés para darle la oportunidad al conjunto de Monterrey. Tercero, acá aparece el conjunto con Solís, en el caso de Daniela Solís. ¡Llega la tercera anotación para el equipo de las rayadas del Monterrey, teniendo el 3 a 0 y a favor del conjunto de Monterrey. ¡Vaya gol que nos ponen hasta el momento! Forma de definir, forma de hacerlo, forma de irse al frente, en lo que viene a ser la anotación para el conjunto de Monterrey, que ya va al frente hasta el momento. ¡Vaya, vaya manera! ¡Vaya anotación por parte de la jugadora con el número 2, Cristina Bunkerrod! Se coloca bien, estamos viendo la jugada previa con el número 20, Daniela Solís aprovechando que la banda estaba sola, hace el remate, aparece la jugadora con el número 2, ese remate de cabeza pone el 3 a 0 definitivo. No apareció la defensa por parte de Mazatlán FC, ahí estábamos viendo a la jugadora Michelle Guerrero, que le ganaron la espalda, y ahí estamos viendo, producto del 3 gol a 0.